Muy buenas a todos de nuevo con sombras de guerra Madre mía que careto de muerto tenemos loco Pero aguantamos, del tirón Vamos a empezar con los asedios Mmm... No se muy bien como va, no se si hacemos uno Vamos a otro sitio, hacemos otros He estado desplegando a todos los épicos y legendarios O a casi todos los que teníamos de nivel Pues yo que se, hasta treinta y pico De cuarenta para arriba o treinta y nueve para arriba Me los he dejado libres Pues acaso, nunca se sabe Así que vamos a empezar, si veo que se hace muy largo Cortaré y continuaré En otro vídeo y demás, pero de momento Vamos al principio, a ver que tal Vale Bastión de los aterradores que es el nuestro Nivel noventa y ocho Uff Nos van a dar pal pelo, sabes El señor de mordo Nos asalta con nivel trescientos sesenta y tres Al Loro Eh, quien dijo miedo Madre mía chavala que nos van a dar Vamos, vamos a A mejorar Lo que es la defensa Porque vienen con Con wargos Tíos con escudo Fuego Dragones Más wargos Y un montón de banderitas Vale Nivel veinticuatro Veinticinco Compramos Compramos huecos Sí, 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 sí Si tengo pasta para aburrir O sea Otra cosa no De hecho no sé Este no puedo Vale Vamos a ver No me viene quien está asignado ya Bueno Nivel treinta y seis Esto es uno de los que hemos puesto Gracias a Dios Vamos a ver Nivel Mira, nivel quince Loco Es legendario Sí, pero es que es nivel quince ¿Sabes? Va a pillar Pero vamos Como si no hubiese un mañana Nivel treinta y dos Treinta y dos Treinta y seis Vamos a ver si metemos A uno más troncho Vale Este está metido Porque tiene la coronita Veinticinco Treinta y dos Vale Treinta y dos Para adentro Vale Ese ya le tenemos Pues chico Ponerme Vale En el nombre sale Aquí en el nivel Sale la corona Si están metidos Vale O sea que estos cuatro Están metidos Este no Veinticinco Veintiocho Pues el de veintiocho Venga Ya tenemos a todos Porque esto no puedo comprarlo Así que vamos a empezar A defensa Murallas de piedra De piedra reforzada Y murallas de metal Uf Siete mil quinientos Loco Bueno Para algo he estado Acumulando Eh Pasta Como un crack No ha venido mal No me ha venido mal Acumular A ver Puertas de hierro Lagunas de veneno Lagunas digo Es lengua Sabes Flipa Más que durar Me interesa Que les envenenen Porque aquí No hay pinchos Ni historias No Vale Pues aquí Fíjate Que así que me interesa O que se quemen O que se envenenen Fuego Siempre hay que meter fuego Vale Salvajes Huestros defensoras Huestros cazadoras Como ellos tienen Defensoras Le vamos a meter Defensoras Quieto aquí Así de Abrasadoras Venenosas Y malditas Abrasadoras Siempre fuego Cargaros de guerra Fuego infernal Que es el dragón Y grau de guerra Pues aquí tengo dudas Porque ellos vienen Con los caragos Vamos a meterle El fueguito Fueguito Duro Murallas Con pinchos Arqueros De fuego Arqueros Con vista Al halcón Que se da que dispara Más lejos Como vienen Con wargos Le vamos a meter Los pinchitos Para que no puedan trepar Del tirón Venga Nos la jugamos Va Uff Que duro va a ser esto 269 Bueno Hemos mejorado algo Pero ya te digo El nivel de los míos Es bastante menor Que el de los suyos Y ellos serán Todo épicos O algo así Vamos a sufrir Pero confío Confío en mis chicos Vale Mira La que vamos a pillar Loco Que raro Me veo así Tío No estoy acostumbrado A ver Si yo le doy a esto Dale ahí hombre Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Jojojo Vamos Uff Espera Espera Vamos a hacer una cosa Ya está Así de pronto Si yo solo quería subir arriba Venga déjame Renémame Ahí lo tenemos Sube para arriba Ahí esquiva Esquiva y sube para arriba Vale Vamos a ver Vamos a disparar a este Otra vez más Venga lo tenemos Ya no tengo más cargas Venga Pues nos retiramos de aquí Vamos a subir a la muralla Porque están los caragos Estos aquí Que no veas como vienen ¿Sabes? Venga Para arriba Y han entrado todavía ¿No? Vamos a trincar a este No Tengo que bajarme de aquí Rápido Vale Le tengo Le tengo Venga crack Encima Nivel 40 A quedarse y a luchar Bueno Bueno Esto no va mal No va mal Para ser la primera defensa No va mal Vale Aquí que tal vais chavales Un momento Un momento Un momento chavales Venga para arriba No se cuantos tiros le quedará a esto Que queda por ahí A ver Venga Venga fuera Ni me complico Como se suele decir A tomar viento de aquí Vamos a por este tío Como están las explosiones ¿No? No Madre mía Pero si te Si le estaba domando Loco Bueno Claro colega Claro Toma Un martillazo Para que vuelvas loco Pero antes de recuperar el fuerte Tendrás que vencerme ¿No? ¿Cómo lo ves? ¿Estás tú solo aquí tío? Venga Esto de momento Pensé yo que iba a ser Bastante más difícil Y nos está siendo Muy fácil Claro Con todas las defensas Que le hemos puesto También Vale Eso lo he aprendido Bueno ¿Y esto? ¿Qué? ¿Te lo has aprendido esto? Ahí La flecha precisa Crack Reclutamos Claro que sí Crack Venga ¿Quién queda? Si aquí no queda ya Ni Peter Pero que acecha Leñazo Que me ha dado Vale Vamos a Venirnos aquí Un poquito más lejos Es que rápido Mete esto aquí ¿No? Venga A ver No me dan tiempo ¿Eh? No me dan tiempo A ver Una de fuego Nos chas Buscamos todos Ojo 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 Los escuditos No Como se han protegido A ver Veniros conmigo Cracks Espera Este es mío Si me deja el wargo Es el mío Vale Nivel 37 Por aquí Por aquí al fondo No Uff ¿Dónde está allí el nivel 37? Un estandarte menos Venga Sube por aquí He hecho un amago ahí De lanzarle algo Y no he lanzado nada ¿Sabes? Uff ¿Qué pasa crack? Está esto épico Aquí en nivel 37 ¿No? Uff Chavales Que no llueve la lava Hombre Pues estamos en ello Siguiente oleada Loco ¿Cuántas oleadas Van a venir? Bueno No pasa nada Yo sigo aquí repartiendo Leña Como si no hubiese un mañana ¿Sabes? Ahí Ahí Que tienes crack Pero tendrás que vencerme Para eso ¿No? ¿Dónde ibas? Venga Oh Le estaba dándole Yo juraría Que le estaba Venga vale Vamos a hacer Una cosa inteligente Que es recuperarnos De vida Aquí arriba Uff Sube por arriba A ver crack Uff Bueno Pues no me ha dejado Marlo Fíjate Uff Como duele eso Uff Que no veo Que no veo Que no veo A ver Quiero el Calagor Bueno Venga Vos tú mismo Me vales ¿En serio? ¿Me da tiempo? No Vamos a ver Me estáis poniendo tenso No 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 Sabes ¿Ves? Y me recupero La vida entera Venga Se acabó Los estandartes Se acabó Todo Me quedan Tres tíos Están por ahí Pillando todos Como si no hubiese Un mañana El Calagor este Va a pillar Como si no hubiese Otro mañana Ahí chavales Bendito fuego Calentitos Vámonos para arriba Que esto se pone Complicado Y si le hago Un ataque así Desde aquí arriba Mira aquí Brutalizado Y Pan Perfecto Le tenemos Venga Tú por aquí Me bajo Si estaba Estaba quebrantado Ahora 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 Si Estaba Tiquet Hombre Que le estoy Eso es Ven aquí Cuernos de alce Venga Vamos crack Pues a luchar Que aún queda gente Viva Venga Nos quedan Dos A ver Esto de las Banderitas Fuera Banderitas Venga Nos quedan Dos Uno es nivel 39 Y otro Nivel 44 Ahí lo tienes Es que Ya han abierto La puerta Ah si Ya han abierto La puerta Voy a dar aquí A las bestias Estas Adiós Que ha pasado Aquí Si están todos Baja Baja Que habéis liado Aquí Locos Mejor Defendidas Esperate Hombre Que habéis Dejado Aquí A todos Madre mía Esto Va a estar Complicado A ver No Aguanta Me da A mi Que no No me va a dar Tiempo A levantarlos A todos Ni de coña Y más Si me Arrean A ver Chavales Necesito Un momento ¿Vale? Madre mía A ver Sois todos Muy épicos Sois todos Muy legendarios Pero dejadme Revivir A mi Gente Uf De nivel 40 Me duele Que me la palme Esto está complicado Muy muy complicado Voy a salir de aquí Momentáneamente Uf Uf No habrá una ratilla Cuando se la necesita ¿No? Estamos Un poquito Así De aquella manera ¿No? Uf Chaval A ver Venga Necesito a uno ¿Eh? Ahí lo tienes Si, si Estáis cayendo Como moscas Lo sé Lo sé Pero hay que aguantar Hay que cargarse A dos aquí Tío Madre mía Chaval A ver Yo me voy a encargar Vale Ya esté Venga Un poquito ahí Que me suba todo ¿En serio? Uf No, no, no Madre mía Es que en cuanto Endiño a uno Me da otro Tío Vamos, vamos, vamos ¿En serio? ¿Sabes lo que te digo? No puedo darle aquí A la T Venga Ya es hora Venga Para arriba Para arriba A ver Crack Uf No puedo hacer eso Y un golpecito Ahí de los míos Venga Aguanta 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 Venga Este es mío Este es... No No A ver Ese no A ver Separaos todos Y no te vayas Que eres mío Crack Sí Ahí lo tenemos Lo tengo Nivel 44 No te resistas Crack Vamos ahí Pues arrea Tío, arrea Así me gusta Cambiar nivel bajo Por nivel alto ¿Dónde está la peña? Vamos para allá Está la cosa complicada Necesito tu energía Crack Si no te importa ¿Vale? Ahí lo tienes Venga Cuando estoy metiendo a uno Me mete a otro Por ahí Venga Solo queda este Va, 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 va Ahí lo tengo Madre mía Es que pillo Me vienen por todos lados No Vaya Todo me ha dado loco Circulito cada vez Es más pequeño Vamos a separarnos Porque aquí Me quieren atizar Por todos lados A ver Vamos, pilla Uf, este es duro No Lo siguiente No, no, no Madre mía Es que en cuanto le di un golpe Mira, me da el otro Y flipa, ¿sabes? He levantado a alguien A nadie Qué triste A ver El nivel 44 Ya ha pillado, ¿sabes? ¿Dónde está el nivel 44? ¿Se ha levantado? Vamos a quitarle a los Caragorn Madre mía Madre mía, loco Qué locura Qué locura Estoy intentando salvar la vida ¿Sabes? Pero como ves Está ahí Ni de coña Uf Está complicado, no Lo siguiente, eh Y me queda uno solo, tío Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Venga, arriba Este Menda macho Lo que le cuesta Palmarla Mira, es que en cuanto le enchufo a uno Tío, ya me están dando los otros A ver si Con el arma Me... Dios Ahí Ahí Vamos No, no, no Venga A repartir de nuevo Madre mía, es que Estoy súper intentando estar aquí súper concentrado ¿Sabes? Pero es que No se puede, macho Míralos Es que ves Arreo a uno Y me arreo al siguiente A ver A ver si le separo un poquito, tío Y así por lo menos Venga Estoy andando al espacio Y no es al espacio Esto Venga, perfecto ¡No! En serio, tío Es que en serio ¡Uf! Venga, la carga No, 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 no Vamos, no me digas No, tío No No me lo puedo creer Al fin Voy a conseguir Que me asciendan Me van a nombrar Caudillo Por esto Que tío más duro Loco ¡Uf! Impresionante Que tío más duro Bueno A nivel 46 ¿Sabes? ¿Capturado? Claro, y se pone él, ¿no? Vamos ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno Pues hemos perdido la fortaleza Y ahora encima Tenemos que recuperarla ¿Sabes? O sea Todos mis súbditos Capturados Y ahora tengo que recuperarla Claro Flipa, colega ¿En serio? Y encima Se la ha dejado Todo armada Me imagino Madre mía Loco Madre mía Que locura Que locura Que locura Bueno, pues ya sabemos Cómo funciona esto Si perdemos ¿Qué tengo? Bueno, mira Por lo menos hemos conseguido A ver Un arco De este Y tengo también La capa Bueno Vale Me imagino Que muchas cosas Nivel 44 220 Esto ya va siendo mejor ¿Eh? Y yo creo que ya va siendo hora De cambiarme el equipo A uno mejor Siempre y cuando O sea No sea normalito O sea En fin Vamos a dejarlo aquí Que ya he pillado suficiente Madre mía El tío este La que nos ha dado Loco La que nos ha dado Recupera tu fortaleza La fuerza de sal No ha capturado tu fortaleza Tu fortaleza Reúne tu fuerza de asalto Para recuperarla Ocupa la región entera Y seguir librando Las guerras de la sombra Vale Creo que voy a empezar Sufriendo mucho Y recuperándola Así que en el siguiente episodio Vamos a ver Si recuperamos Esta fortaleza Porque Madre mía Madre mía Madre mía Vale Encima hay que rescatarles ¿No? Muy bien Chavales Pues Mucho aspecto duro Mucho anillo nuevo Pero hemos pillado Como si no hubiese un mañana Pero que tío más duro Que tío más duro Necesito más nivel Es lo que hay Pero de momento En el próximo a más Adiós Chao chao ¡Suscríbete al canal!